¿Qué tal amigos? De Zona Función, bienvenidos a un nuevo video con la previa del partido correspondiente a la jornada número 17, ya la última fecha del campeonato y también el último partido del año, tanto para Atlas como para Necaxa, que se enfrentan en la cancha del Estadio Jalisco, este viernes en punto de las 7 de la noche, con la transmisión en vivo aquí de Zona Función. A través de Zona Función, desde las 6.20 de la tarde para que nos acompañe y bueno, pues un partido que tal vez no se juega mucho, pero sí creo que se juega el orgullo de no quedar como último de la tabla general. Te saludo con gusto, Manuel Villaseñor. ¿Qué tal Eddie? Amigos rojinegros, amigos de Zona Función. Bien lo dices, justamente, no te juegas otra cosa más que el orgullo, la vergüenza, creo que lo llamaría así, ni siquiera orgullo, la vergüenza de no ser el último lugar y sobre todo en la comparación de plantillas que existen entre Necaxa y Necaxa. Y Atlas, que creo que sí hay una diferencia notoria y se tiene que reflejar en la cancha, así que es la obligación del rojinegro ganar o al menos empatar, sin gustar y abuchado y lo que sea, pero no ser el último de la tabla. No ser el último de la tabla y Necaxa buscará lo mismo, sobre todo en el torneo más importante, en el torneo del Centenario, el cual terminó por ser una auténtica pesadilla, cambiaron de entrenador, los jugadores pues no terminaron por rendir los refuerzos que llegaron y buscará por lo menos eso, ¿no? No quedar como el último lugar de la contienda, se mete a la cancha del Estadio Jalisco en donde, si bien es cierto, las últimas dos ocasiones ha perdido, en algún momento, sobre todo antes de la pandemia o durante la misma, llegó a ligar tres victorias de manera consecutiva jugando en el coloso de la calcilla de Independencia. Pero, Manu, ¿Atlas y Necaxa de verdad son los dos peores equipos, como lo dice la tabla general o consideras que ha sido también un torneo muy apretado en la parte baja de la tabla? No, lo ha estado, ¿no? En la parte baja y parte media, es una distancia muy pequeña, pero creo que siempre la tabla va a ser el reflejo de lo que te dieron los equipos en cuanto a regularidad. Más allá del sistema de juego, de la funcionalidad, de los mismos nombres, la regularidad y Atlas justamente si algo fue irregular todo el torneo. O más bien pudo haber sido irregular, pero para mal, ¿no? Perdiendo algunos partidos, sin encontrar funcionamiento y el mismo caso con Necaxa. Que ahí es donde también creo que Necaxa sí tiene más responsabilidad, incluso directiva, por los refuerzos y de Atlas mismo hay mucha responsabilidad por parte de los jugadores, porque yo lo he dicho en diferentes espacios, este equipo no estaba para terminar ni 18, ni 17, ni 16, tenía que haber entrado al play-in al menos en la décima posición. Y hablando precisamente de los jugadores, hay bajas para el partido del viernes, Mauro Manotas que se ha lastimado los ligamentos una vez más, ahora la pierna o la rodilla derecha, ocho meses fuera, por lo cual se pierde todo el torneo clausura 2024, prácticamente no va a estar para el torneo de clausura 2024. Y ahí, ahora sí, Atlas, pues bueno, tendrá que buscar un refuerzo que se adapte y sobre todo pues se libera una plaza de extranjero dentro de lo que cabe. La otra baja es el Hueso Reyes, que ya está descartado para este viernes y que para muchos también pudiera ser otra salida. Pero más allá de pensar en el futuro, pensemos en el viernes, Manu, ¿qué alineación puede mandar el Harold Flores con estas dos ausencias, tomando en cuenta que los dos fueron titulares en el último partido? Sobre todo si nos basamos en el último esquema que utiliza, que es el 4-4-2, creo que podría utilizar lo mismo, ¿no? Lo pretendió también contra Pachuca por momentos y creo que lo de Manotas podría ser reemplazado, por ejemplo, por el Mudo Aguirre. Entonces, si partimos desde la parte baja, hablaríamos de Camilo Vargas, yo creo que repetiría Anderson Santamaría y el Pincho Nervo por derecha a Bella. Y por izquierda no hay muchas opciones, pero creo que ahí le va a tocar principalmente Rivaldo Lozano, que es el que le ha dado un poco más de minutos y su altura al frente. Creo que lo puedes amarrar como lateral o la variante también de que aparezca Gadi Aguirre en esa zona que no la desconoce, pero creo que va a ser con Rivaldo. La media cancha, yo esperaría que ahora sí pueda poner a Aldo Rocha de inicio junto con Zapata, que era la pareja que había funcionado y que también se especuló mucho por la suplencia que había tenido Aldo Rocha allá en CEU. Por la banda izquierda, tampoco hay muchas opciones, que ahí tendría que aparecer el Vallarta Guzmán a mi gusto. Y por la derecha, que le vuelva a dar la oportunidad a Mateo García, que al menos mejor que Solari sí lo ha hecho. La doble punta, ahora sí con lo que adelantaba, creo que el Mudo Aguirre puede reemplazar a Mauro Manotas y repetir también con Jordi Caicedo. Pues vamos a ver, yo tengo mis dudas, sobre todo en lo del Mudo Aguirre, no sé si vaya a preferir otra vez a Brian Trejo, porque eso fue lo que hizo en Ciudad Universitaria. Y sobre todo porque Mudo Aguirre no ha demostrado un nivel tan bueno, entiendo que Trejo tampoco, pero entiendo también que este es el último partido para varios. Y si quieren levantar la mano para quedarse, yo creo que también por ahí pudiera venir una indicación de la directiva, de vamos a darle juego a los elementos que tenemos ya ahí en la tablita, como el caso de Trejo. Yo pensaría también, Manu, por atrás de la izquierda ni de que el Domínguez, para ver qué onda, pues si puede levantar la mano, no, o si puedes con el paquete, de igual. Digo, te juegas el quedarte como último de la tabla, pero creo que se le puede rescatar más viendo a este tipo de jugadores. En la media cancha no sé si puede repetir a Abraham Vaz en lugar de Aldo Rocha, sobre todo pensando en que si juegas con el 4-4-2 Zapata y Abraham Vaz. Y de ahí en más, pues sí, yo creo que Mateo, yo creo que Aicedo, como bien lo decías, el caso de Santa, Nervo, Abella por la lateral de la derecha, Camilo Vargas, que se especula también que pudiera ser su último partido, ¿no?, al frente de los rojinegros del Atlas. No sé, tengo mis dudas, porque ya no lo hubieran vendido como el último partido de Camilo, ¿no?, para llenar el estadio, como lo hicieron con los demás. Que el tiro les pueda salir por la culata, ¿no?, haciendo eso, no necesariamente se vayan a dar al estadio, al contrario, se van a llenar de más críticas, y creo que si algo necesita en este momento Atlas y la directiva, es un poco de paz, que no lo han logrado por los malos resultados, ¿no?, no es por otra cosa. Pero yo no creo que le vayan a jugar un poco a la despedida o no de Camilo, hay que ver qué pasa ya en una pretemporada que será medianamente corta, más larga para el Atlas, y que veamos realmente si Camilo puede continuar o no en el equipo rojinegro. Pero creo que mucho de eso también va a depender el resto de salidas del plantel. Si se puede limpiar un poco el vestidor, la grilla que existe en este momento, creo que sí hay posibilidades de que Camilo pueda permanecer. Si todo sigue como está ahorita, pasan dos semanas y no hay movimientos claros, o por lo menos después de finalizar el torneo, creo que ahí es donde ya también podría tomar una decisión el colombiano. Sí, en eso estoy de acuerdo. Yo creo que Camilo Vargas, de todos los que hoy tenemos en el plantel, me parece que es el único que no tiene reemplazo. Para mí es el único. Incluso creo que hasta Aldo Rocha se pudiera encontrar un jugador en el mercado mexicano medianamente económico que lo pudiera cubrir. Hemos hablado muchas veces de Diego de Buen, que pudiera entrar ahí. Él mismo, Fernando Madrigal, pudiera también entrar, que son del molde de Aldo Rocha, en la defensa también, en las laterales. Pero creo que sí, encontrar un portero de la calidad de Camilo Vargas va a ser muy difícil, muy complicado. Sobre todo por todo el tiempo que había deambulado el Atlas sin tener un portero de esa calidad, sin tener un portero que te salvara muchas veces de goleadas. En el mismo partido contra Pumas también tuvo un par de intervenciones en donde alcanza a evitar todavía que cayera más el arco de los rojinegros del Atlas. Pues bueno, vamos a ver qué sucede. De ahí vendrá muy probablemente dos semanas, dos semanas y media de vacaciones para el cuadro rojinegro, para que a inicios o antes de diciembre ya se estén reportando las pruebas médicas. Así que pues bueno, Manu, tu pronóstico para este día viernes allá en la cancha del Estadio Jalisco. Va a ser un partido, creo que está sorpresivo, ¿no? No sabemos qué va a plantear Necaxa, que es también un sube y baja. Pero yo creo que por obligación y espero que por vergüenza Atlas imponga dos por uno en la cancha del Jalisco. Atlas impone dos por uno, dice Manu. Yo lo veo muy complicado por la actitud que hemos visto del equipo en los últimos partidos, porque Necaxa de repente tiene un estilo por lo menos definido, ¿no? De a qué juega, a diferencia de nosotros. Yo creo que nos puede ganar el Necaxa uno por cero. Pero esperemos que no sea así, esperemos que el Atlas pueda salir avante. Pero futbolísticamente yo sí le veo muy pocas posibilidades al Atlas de ganarlo. Me encantaría que cerráramos con un triunfo para tener comunión con la gente y quedarnos con una buena imagen del Atlas los dos meses y medio, que no lo vamos a ver, pero lo veo muy complicado. Le recordamos la transmisión este viernes 6.20 de la tarde aquí en vivo a través de Zona Futura que nos acompañe. Pues nos vamos, Manu. Bueno, esperar, ¿no? Que Atlas por lo menos pueda hacer un cierre digno. Que en cuanto a puntos no sería un torneo tan malo, pero obviamente la posición sí. Lo peor que podría pasar y es que siempre se puede caer más bajo, es quedar en la última posición. Y de verdad, de corazón espero que eso no pase, porque creo que incluso eso, a pesar del mal momento que hoy vive Atlas, puede terminar por romper muchas cosas que en este momento están bien o están estables. Y yo esperaría que, sinceramente, Atlas pueda dejar una mejor versión, al menos en actitud. Y yo creo que la actitud, con la calidad que tiene el plantel, te da lo suficiente para poder vencer a Necaxa. Pues lo esperamos este viernes en la transmisión. A nombre de Manuel Lluya, señores, Rodríguez, le damos las gracias. Mil veces. Arriba el Atlas.